Es asombroso ver la migración masiva que tenemos en la actualidad en las comunidades garífunas. Siempre se había estado viajando para Estados Unidos de forma ilegal, pero en la actualidad se ve una forma exagerada debido al rumor nuevo de que si uno viaja con los hijos, pues tienen la entrada garantizada para Estados Unidos. Esto ha causado algunas comunidades vacías, esto puede venir más adelante a tener repercusiones específicamente de los hijos, ya que muchas madres aparte de llevarse los dejan a otros, con tíos, con abuelos, con algún pariente, que al final terminan aprendiendo otro tipo de conducta, que al final terminan en relaciones sexuales y conexión a temprana edad, terminan en embarazos precoces. Y ese tipo de cosas que va, pues, teniendo una cadena consecuente de acciones. Entonces, lo que sí me pregunto yo como persona, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué el hecho de tanta facilidad para las madres y para los hijos? ¿Verdad? Para Estados Unidos, y yo pienso que esa es una de las razones por las que muchas se han ido. Anteriormente muchas se iban para buscar oportunidades y para decir que podían dar un mejor futuro a los hijos, pero en la actualidad creo que ese concepto ha variado un poco debido a la moda social de irse mojado. Entonces, está un poco complejo. Si hacemos un análisis conceptual de las situaciones, por pobreza son mínimas las cantidades que se mueven por pobreza, ya que son hasta 5 mil dólares que cobra un coyote para cruzar a una persona. Entonces, una persona pobre difícilmente puede tener esa cantidad de dinero para pagarla. Pero sí la moda social entre muchos chavos menores de edad, yo estaba sacando un listado en mi comunidad el día de ayer y estaba chequeando los menores que se habían ido. Llegué como a 91 personas y de las 91 personas la mayoría son menores y las otras mayoría son madres que se llevaron a sus hijos. Y hablo de 91 personas más, 30 o 32 niños, de 24 madres que llevaban hijos. Entonces, había madres que llevaban hasta dos hijos y puede que cuando vienen unos de allá de arriba, como le dicen, unos entiendan a contar la historia o los grandes rollos de correr el pedo, como decimos nosotros. Entonces, otros chavos se animan para ir a experimentar o ir a ver si pueden pegarle. Otros que se acostumbran, otros que quedan viviendo en México, dicen que la charroleada da. Es como un hobby para muchos, una moda para otros y en una mínima cantidad por pobreza. Pero en San Juan, o sea, van dos veces que van saliendo dos buses llenitos para la frontera con Guatemala. Van madres con niños. No se puede decir que todos los dos buses van llenos de solo sanjuanes, porque la verdad es que van de aquí, de Corozal, de Sambo. Pero se van allá porque supuestamente el Coyote, que es sanjuaneño, bueno, de Torna B, pero vive en San Juan. Supuestamente es súper seguro el Coyote ese. Entonces, van, llenan los buses y no, listo, se van ya pues, hace poquito salió el otro, la otra excursión que se le llama. Porque ya es como que una excursión, salieron como 60 personas en el bus, de verdad, o sea, 60 personas incluyendo Nimes. En todas las comunidades creo que es un problema que nos está quejando a todos. Se han ido muchos jóvenes, realmente lamentables. Entre hombres y mujeres, pero sí entran más mujeres que hombres. Esta semana, que hemos entendido que van a salir otro grupo, y sencillamente se han estado viendo enseguido y no sabemos qué va a pasar. Porque las comunidades, como han dicho los otros compañeros, están quedando solas. Porque los problemas más grandes son los niños, porque sabemos de que están poniendo en riesgo la vida a los niños. Y realmente no sabemos qué hacer. Yo no creo que, como se dice en Estados Unidos, que es uno de los países que protege a la niñez. Y que permita que los niños tengan que correr ese tipo de riesgos en este camino, donde mucha gente ha perdido. El mismo ejemplo pasó hace cuatro días atrás, donde un niño perdió la mano y el pie. Esta semana reciente, también un joven del sector de travesía, tengo entendido, también perdió la vida. Son cosas que hay que decirle, ¿verdad? Tenemos uno de Santa Fe también, incluso, que quedó en coma por la caída en el tren. Hay, bueno, madres que todos, solteras o no solteras, que están arriesgando sus vidas junto con la de sus hijos para emigrar a los Estados Unidos. Ya que hay una ley que protege, ¿verdad?, a los menores, que fue creada para proteger a los menores de edad. Y esta ley dice que en Estados Unidos no se deporta ningún niño que, por ejemplo, proceda de Honduras, de Guatemala, Nicaragua, Salvador o cualquier país que no tenga frontera con Estados Unidos. Esta ley fue creada con un buen concepto, con buenos objetivos, pero desafortunadamente esto nos preocupa a nosotros, ya que la situación que se está dando no es que la gente entre, que eso de repente no es malo, pero sí el infierno que nuestros compatriotas tienen que pasar al emigrar como México, el sacrificio que tienen que hacer, por ejemplo, en este tren llamado La Bestia, algunos compatriotas que han sido mutilados, algunos niños que también han sido sacrificados y todos los riesgos que esto conlleva. Entonces, la ley en sí, sí viene a favorecer, pero también nos perjudica porque están saliendo exageradamente madres arriesgando a sus hijos de nuestra comunidad y esto sí tenemos que buscarle una solución para parar este flagelo. ¡Gracias!